Señor Kerem, ¿dónde quiere que lo lleve? Dame las llaves, Ufuk. Señor, su mamá está en casa si quiere... Ufuk, dame las llaves. ¿Está loca o qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo algo que decirte. Ahora no tengo tiempo, vete. Vas a escucharme, lo quieres o no. ¿Qué haces? Bájate de mi auto. ¡Abajo! No voy a hacerlo, casi me muero por tu culpa, ¿entiendes? Vas a tener que escucharme. Escucha, niña. Si quieres mañana, vas al colegio y me explicas tus problemas. Pero ahora tengo que irme. No escuchas lo que te digo. Hoy día casi me muero por tu culpa, eres un idiota. ¿Estás viva o muerta? Bien, asume las consecuencias. Ahora sí que te vas a morir. ¿Puedes ir más despacio? Contéstame, ¿por qué no dices nada? Baja la velocidad, Keren. Keren, por favor, hazme caso, te lo ruego. ¿Qué pasa? ¿Te pusiste nerviosa? Claro que no. Pero me robaste que parara. Si lo haces para ganar, no pares. Eres tan tonta. Eres una chica estúpida. No sabes absolutamente nada. No tienes idea de nada y no sabes lo que me ha tocado vivir. ¿Tienes alguna idea de lo que he pasado? ¿Ah? Coray Zayer, ¿sabes quién es? Tu hermano. Sí, mi hermano. Asumo que también sabes que está muerto. Sí, lo sé. Con él murió mi papá, mi mamá y yo también. No sabes lo que ha sido crecer con ese dolor los últimos 13 años. Por favor, más despacio. Él manejaba 140 kilómetros por hora. Se encontró con una curva y no logró pasarla. Keren, basta, te lo ruego. Está bien. ¡Cuidado! No funciona. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Lo tengo, tranquila, tranquila. ¿Por qué no bajas la velocidad? ¡Cállate, cállate! Keren. ¡Sujétate!